Desde que abrimos lo que tratamos de brindar es un servicio llegarle a la gente de un modo que se sienta cómoda, que se sienta atractiva para venir que se pueda probar lente, que pueda sentirse cómoda y creo que eso lo hemos podido lograr porque vemos que la gente se va satisfecha con la atención que hemos podido brindar pero si tratar de tener siempre propuestas al cliente, beneficios, descuentos, convenios ahora tenemos un convenio con la clínica de Bosco Villarte donde se pueden ir a hacer la consulta ahí pacientes que están por mutualista y no tengan hora pronta podemos hacer un chequeo en la clínica Bosco Villarte donde te dan hora inmediata hay variedad de productos, variedad de marca como Rayo en Arnet, Ocle, Mito Vogue, Armani, marca italiana, marca nacional o sea, tenemos de todas las marcas para satisfacer las necesidades de todos los clientes ¿Hoy en día se está trabajando en qué horario? Estamos en horario continuo, abrimos a las 9 de la mañana hasta las 19 horas hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes los sábados de 9 a 14 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!